En la marcación de Persiguaranga Porque los amigos no se hacen el amor Te digo, por supuesto Casi todo es felicidad Hasta que me sentas como amiguito Me callo un poco Y yo que quisiera estar No, como dice Los amigos no se extrañan Todo el día que es de loca Los amigos no se quedaban a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso la reina es otra palabra Amigos no, por favor Amigos no, por favor Por eso la reina es otra palabra Yo no merezco ser el amor Su juguete, su casamiento ¿Qué pasa cuando vuelves a llamar? Y salimos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento Que no vuelves a llamar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se quedaban a las dos de la mañana Los amigos no se quedaban a las dos de la mañana Amigos no, por favor Amigos no, por favor Los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor Se llaman a las dos de la mañana Y duermen en la misma cama Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor No se miran con ternura No se besan Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor Por eso hace que Inventa otra palabra Porque esa ya no era el amor Que los amigos no se besan el amor Que los amigos no se besan en la boca Y los amigos no se extrañan todo el día Amigos no, por favor Amigos no, por favor